Si estamos preguntando ¿quién? tenemos que comenzar la oración con una palabra interrogativa, ¿verdad? Recuerden que en español abrimos el signo de interrogación. Recuerden que en español abrimos el signo de interrogación. Who is the strongest of you, among you, right? Quien means who. Is, is the strongest, the strongest, right? This is the structure for the biggest, the strongest, whatever, right? So, quien es el, if we are asking among men, right? Or la, if we were asking among women. Quien es el más fuerte, because fuerte means strong, entre, entre means among ustedes. Quien es el más fuerte, entre ustedes, if we were asking in Latin America, or if we were asking in Spain, we would use vosotros. Vosotros, ok. ¿Quién es el más fuerte, entre ustedes, or quién es el más fuerte, entre vosotros? ¿Bien? Las dos oraciones significan lo mismo. Both sentences mean the same thing. Pero la primera, ustedes, es como se, es el pronombre que se utiliza en América Latina, y vosotros, es el pronombre que se utiliza en España. La palabra entre tiene más de un significado. The word entre has more than one meaning. Entre means between. Ok? Por ejemplo, mi auto está entre el ómnibus y la moto. Ok? Mi auto está entre el ómnibus y la moto. My car is between the bus and the motorcycle. Mi auto está entre, between el ómnibus, the bus, y la moto, and the motorcycle. Ok? Moto, moto is the abbreviation for motocicleta, motorcycle. But, entre also means among. Ok? So, entre ustedes, among you. ¿Quién es el más fuerte entre ustedes? Who is the strongest among you? But, if I wanted to ask among a group of people, Who is stronger? Simply, who is stronger? I don't want to ask, who is the strongest? Imagine I'm asking, who is stronger? It would be a more simple question, right? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? Who is stronger? Right? We are not using él, because if we use él here, We would be asking, who is the strongest? Ok? Bien. Con esto, entonces, ya terminamos nuestra clase de práctica de hoy. With this, we finish our today's practice lesson. Si tienen preguntas, if you have any questions, recuerden, me las pueden enviar. Remember, you can send them to me. ¿Bien? Así que, nos vemos en la clase que viene. I'll see you in our next class. Chao. Chao. Chao.